Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Como ya se sabe, yo no sé de qué van a ir estas lecturas de hoy, así que vamos a dejar que hablen. Y al final de esta lectura, pues sacaremos unas cartas de este oráculo de las energías. Bueno, vamos allá. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien. Bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que te sean buenas noticias y muy buenos augurios. Vamos allá. Géminis, ¿de qué querrán hablar? El 2 de oros, 10 de espadas. Reina de espadas invertida. Bueno, son varias cartas más de las que iba a sacar, así que vamos allá. 7 de oros, 9 de bastos y 9 de espadas. Un segundo que las coloco bien. Vamos allá, Géminis. Yo por lo que veo es que aquí hay una situación bastante desagradable, bastante tóxica. Una persona, ya sea un hombre o una mujer, pero lo que sí tengo las energías de unas calumnias, de unas injusticias, de una mujer bastante como enemiga, es la peor. Tenemos unas energías de una persona falsa, te lo digo como tal. Y bueno, sin mucha justicia moral, sin mucha moralidad, que carece de eso. Y esta persona como tengo aquí, es como que te ha estado atacando por mucho tiempo. Y esto como que se repetía, ya sea con la misma persona, ya sea que en tu vida en general, que te has visto desgraciadamente con muchas situaciones similares, porque es una situación que se estaba repitiendo. Y como que bueno, ya sea esto por dinero, ya sea por lo que sea. Ya yo tengo aquí unas energías, signo de Géminis, de que muchos de vosotros habéis guardado distancia, que digamos, habéis esperado que esta situación se vaya por sí sola o sencillamente que se arregle. Te veo con una energía de bloqueo, una energía de esperas cualquier cosa de esta persona. Es que no tienen moralidad. Esta persona no tiene moralidad, no tiene vergüenza, así tal como te lo digo. No tiene, no tiene. Es una persona muy, muy tóxica. Tengo las energías de una suegra para algunos, ya sea una mujer que es viuda o que le ha llorado la pérdida a alguien. Pero lo que sí tengo bastante claro es que es una persona infeliz, incapaz de dejar que los demás, que la gente que hay a su alrededor o la gente que sale por la tele, que sea feliz. Tiene que amargarles la vida o sencillamente criticarles hasta sangrarles, porque es una energía que es así. Pero bueno, yo signo de Géminis por lo que veo muchos de vosotros como que queréis estar bien, también queréis estar con estas energías de libertad económica, financiera, energética. No quieres tú tener nada que ver con esta mujer, con esta situación en general. Pero bueno, tengo unas energías de agotamiento. Al mismo tiempo te dices, bueno, no pasa nada, ya está todo bien, está súper bien. Yo lo que quiero, voy a elevar mi energía y disfrutar de mi vida. Pero al mismo tiempo es que te absorbe mucha energía esta persona. Muchísimo. Y créeme, moralidad cero. Vamos a ver. Géminis. ¿Qué va a pasar? Gracias. La fuerza. Unas de copas. ¡Wow! El sol. Cinco de copas. Y el emperador. Y el paje de oros. Bueno, pues mira, aquí tengo un grupo de Géminis que muchos de vosotros vais a estar viviendo en una situación bastante, muy, muy, muy agradable. Pues fíjate como las cosas cambian, claro. A veces cuando uno está en el ojo del huracán parece que la situación no va a mejorar nunca. Y a veces incluso sé de gente que no se acuerda de cómo era el bienestar sencillamente pues porque está súper cargada. Total, te tengo aquí, signo de Géminis, como he dicho, una oportunidad bastante buena que va a estarse, vamos a decir, que va a estar en tu vida. Esto me está hablando más o menos de las energías, pudiese ser de una semana, pero que es una energía que va a durar por mucho tiempo. La apertura de algo, ya sea de una relación, ya sea de una oportunidad en general. Unas de copas tampoco significa siempre cosas en el amor. A veces significa una casa, la venta de una casa, la resolución de algún tipo de papel que tiene que ver algo que ver con tu casa y que una persona aquí pues como que se iba a arrepentir sencillamente, bueno, arrepentir sencillamente iba a estar con este bajón emocional por haber dejado escapar algo contigo pues que le iba bien. Esto me viene a hablar de las energías de un hombre, pero pudiese ser una mujer. Bueno, pues, y que también, a ver, si tenéis hijos en común, va a estar así un poquito llorando por sus hijos, va a estar un poquito como he dicho antes, una energía de que se arrepiente. Bueno, es echar de menos, echar de menos el bienestar que tenía contigo. No, dejo de escapar esta copa que iba pues bastante bien, que eras a lo mejor un hombre o una mujer en una relación que realmente has aguantado mucho ya que tengo las energías de una persona bastante terca y quiere que se haga pues lo que ella dice, pero que al mismo tiempo que no ni ellos confían tanto tanto en su juicio y tenemos también las energías de los niños, ¿vale? Pero la energía también de papá. Por lo tanto, puede que tú estés viviendo una separación y que tu suegra te ha machacado bastante y que se ha metido en esta, bueno, vamos a decir como que ayudó en esta ruptura. Siglo de Géminis, ya te digo, esta persona se va a arrepentir o va a estar viviendo este echar de menos y tal, pero como que tampoco le va a servir de mucho. Vais a tener una relación, vamos a decir, como de amistad más o menos porque vamos a decir si hay ojos en común, pues claro. Otro grupo que no tiene nada que ver con esto de estarse, de estar en un divorcio, separación o lo que sea, con lo que te digo, si no de Géminis aquí se te viene una situación bastante buena y que se queda en tu vida por mucho tiempo y vas a recibir la ayuda de alguien que en su papel, vamos a decir, en su vida es jefe o papá, o si es una mujer, pues también, pero que tenga las energías de un comienzo bastante bueno. Mira, creo que tú estás en una situación en la que te estás obligando a elevar tu energía y te estás obligando a disfrutar de tu día a día, a estar bien y a decirte como que ya estás. Si tú estás bien, pues todo estará bien. Claro que es así, pero que también a veces te cuesta, te cuesta el desapegarte, vamos a decir, o el apartar tu mente de tus emociones. Es una lucha todo el tiempo, pero fíjate por dónde que se te viene una situación bastante buena que te vamos a decir a recompensar por todo lo que has vivido, lo que se ha ido de tu vida, este desgaste energético que has empleado o esta energía que has empleado en situaciones que no valían la pena. Así que Géminis, una oportunidad bastante, bastante buena, como te digo, y esto se queda abierto por unos cinco meses. Así que aprovechalo. Más importante, te estoy diciendo que desde ya, más o menos, hasta de aquí cinco semanas, van a pasar cosas muy buenas en tu vida. Así que muy atento a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, muy atento, como que las cosas empiezan a fluir de aquí, desde que tú veas el vídeo este, hasta de aquí cinco semanas, un mes y algo, casi dos meses. Van a estar ocurriendo cosas bastante buenas que van a cambiar tu vida y van a darte esta posición que digamos para dominarlo todo en tu vida, tu situación económica, laboral, de salud, todo. Así que muy atento a todo tipo de oportunidades que están viniendo a tu vida y que no dejes escapar ninguna. Porque la vida claramente, si te regala oportunidades, pues hay que cogerlas. Si no, a la siguiente que tú quieras una oportunidad, pues no te va a dar ninguna porque le estás dejando ver claro al universo que tu oportunidad, pues como que no, no valoras. Por eso se dice que las oportunidades no vienen dos veces, ¿vale? Bueno, pues Géminis, me alegro muchísimo. Y no dejes escapar esto, no dejes escapar esto. Vamos a ver qué te dice el oráculo de las energías. Tiempo de tormenta. Claramente el que estás viviendo, quizás hostilidad, pero mucha hostilidad. Pero que todo esto que tú estás viviendo es una limpieza profunda. Es como una purga de estas energías, de esta gente. Madre mía. Gracias. Mira, para algunos de vosotros sí que querrías irte de esta situación, querrías hacer tantas cosas, pero que la situación económica no está ayudando mucho. Veo que aquí hay muchos del signo de Géminis. A ver, que no estoy diciendo que os da igual el dinero. De hecho, a nadie el que te dice es que me da igual es que miente. Miente, miente. Porque no puede vivir en el bosque, en una cabaña, sin luz, ni gas, ni agua, ni nada. Por lo tanto, miente. Total, signo de Géminis. No es que te da igual, pero realmente como que has aprendido a estar súper bien con tus emociones. Muy, muy, muy bien. Y todas las hostilidades que has estado recibiendo últimamente han estado bloqueando un poquito tus emociones. Ese canal que digamos que cada uno tiene para conectar con lo divino, con el universo, Dios, como lo llame cada uno. Signo de Géminis, hazte una limpieza cuando sea tiempo. Dentro de unos días ya va a ser posible hacerte limpiezas de sal, de las que quieras, de huevo, de las que te digan. La situación económica te está diciendo aprieta un poquito el cinturón. Creo que ya bastantes lo estáis haciendo. Pero que no gastes a lo tonto. La situación va a mejorar, va a mejorar. Pero que las mejorías, o sea, que esto ha sido por un engaño, por un timo, estafa para algunos. O sea, o a lo mejor que todo esto que está ocurriendo en tu vida porque alguien no te quiere dar lo que es tuyo. Esto va a estar bien, signo de Géminis. Te está diciendo esto va a estar realmente bien. Esencialmente como que necesitas reabrir, armonizar tus canales con Dios, el universo, repito, como tú lo llames. Y mucho ojo, porque tengo aquí las energías de una mujer que es una madre, que es muy hostil, que es alguien súper negativo y que se podría acercar a ti sencillamente por dinero, para estafarte, para engañarte. Yo te lo digo como tal. Muchas veces, muchas veces he dicho esto. La gente no hace ni caso. Después me escribe una vez que ya pasó. Es verdad que tenías razón. Bueno, esto es muy general y obvio que no os aplicará a todos. Pero mucho ojo con cualquier mujer que podría ser un hombre perfectamente. Pero en especial una mujer que en su vida ya hace de madre o que ha sido madre. Y que, bueno, que no es nada buena esta mujer. No es nada buena. Hay gente que dice, bueno, que hay que ver lo bonito en todo el mundo. Bueno, si quieres hazlo, pero después no te quejes, porque la gente que es mala es mala y punto. La gente que no tiene alma o sencillamente que tiene esa antena, modo avión que ni recibe ni emite, es así. Y simplemente es así. Así que signo de Géminis, cuidado con las estafas, cuidado con todo este tipo de cosas. Te está diciendo que tú vas a saberlo. Hazle caso a esa intuición. Tú vas a saberlo. Para la gente que medita, que reza con los ángeles, arcángeles. El arcángel Uriel. Para el chakra coronilla. Vale, para las conexiones. Repito, justamente antes de sacarte la carta de esta, ya te hablé de un bloqueo, más o menos una desarmonización. Armoniza tu séptimo chakra. Repito, chakra coronilla. Para conectar con quien tú quieras. Y así vas a saber muchas cosas. Y se me da. Que algunos incluso vas a estar viviendo como flashes o como revelaciones o sueños acerca de muchas situaciones que están por ocurrir o pasar. O sencillamente que conoces a alguien, pero en ese sueño tú lo estás viendo feo. O lo que, no sé, algo. Como, y es una señal de que con esa persona no es. Esa persona no. Es un ejemplo. Así que Géminis, esta ha sido tu lectura. Déjame saber, por favor, ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.